¡Suscríbete! En el tercer piso del antiguo edificio, dentro del tercer cubículo del baño de chicas, vive Hana Kuzan, quien concede un deseo a cualquiera que la invoque. Y a cambio, ella va a tomar lo más preciado de ellos. Para llamarla, debes golpear tres veces la puerta. Y luego... Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Pero si estoy aquí? ¿Te encuentras bien? Soy un espíritu. El séptimo de los misterios de esta escuela. Soy Hana Kuzan del baño. Encantado de conocerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!